Señores, hoy tenemos grandes noticias con respecto al ecosistema de Xbox, ya que el modo FPS Boost por fin es usado en más juegos y analizaremos cómo funciona y si merece la pena usarlo en tu Xbox Series X y Series S. Os contaré qué juegos ahora funcionan mejor en la Xbox y qué sacrificios se tuvieron que hacer. Pero claro, no todo es tan bonito y veremos realmente qué es lo que pasa con FPS Boost, ya que como siempre muchos se están poniendo las manos sobre la cabeza y ya diciendo que Xbox no es nada potente y que no puede correr juegos bien. Pero tranquilos, no es así, ¿vale? No es así y no hay nada de lo que preocuparse. Pero yo sí que me preocuparía si no usas servicios como Eneva.com Porque con Eneva puedes vender y comprar productos de segunda mano como juegos o consolas. El vendedor se queda con todo el dinero íntegro y además con tu primera venta te regalan 5 euros a tu saldo de Eneva. Disponible en España, así que id al enlace de la descripción para ver Eneva.com Ay, señores, ese FPS Boost, ese sistema que tanto se anunció y tanta la gente estaba mostrando, esa ilusión, esa gran emoción por un sistema nuevo que introdujo Xbox donde ahora se puede jugar a juegos antiguos con mayores framerates, con mayor rendimiento. Es decir, que muchos juegos que antes funcionaban a 30 frames por segundo ahora van a poder ir a 60 frames por segundo. Incluso algunos que iban a 60 frames por segundo antes ahora podrán ir a 120 frames por segundo. Vamos, que la experiencia va a ser mejor, técnicamente. Pero hay un problema. Y quiero dejar claro que la parte mala de todo esto no es algo que a mí me descoloque y a mí no me molesta tanto. Os diré en el vídeo de hoy qué es lo que pasa con FPS Boost y cuáles son los juegos que ahora funcionan mejor en Xbox Series X y Series S. Porque sí, ahora hay nuevos juegos que hacen uso de este sistema de FPS Boost. Así que, damas y caballeros, soy Alex White y bienvenidos a mi canal donde hablamos sobre videojuegos. Quisiera mandarles un saludo a los chachos elegantes del canal como Sagux1 y Carlos Tyrone. Gracias de verdad por convertiros en miembros por tan solo un euro al mes. Sois unos cracks. Pero muy cracks son los señores de Microsoft. Por haber implementado una actualización este mes de marzo en la Xbox Series X y Series S donde se permite correr algunos juegos mejor. Juegos como Far Cry 4 pasaron de correr originalmente a 30 frames por segundo a correr a 60 frames por segundo. Siendo así una experiencia más agradable. Pues bien, parece que la cosa se pone un poco mejor ya que como sabréis, Bethesda ahora es propiedad de Microsoft. Y han añadido muchos juegos de la compañía dentro del catálogo de Game Pass. Ahora con Game Pass puedes jugar a más de 20 juegos de Bethesda sin ningún tipo de coste adicional en tu suscripción de este servicio. ¿Qué? Pero lo interesante es que cuando anunciaron la adquisición definitiva de Zenimax y Bethesda por parte de Microsoft, el señor Aaron Greenberg dijo que iban a aplicar el FPS Boost a algunos de estos juegos de Bethesda. Y pues bueno, estos son los juegos que ahora hacen uso del FPS Boost. Fallout 4, Fallout 76, Dishonored, Prey y The Elder Scrolls Skyrim. Son un total de 5 juegos nuevos que ahora son compatibles con el sistema nuevo de FPS Boost. Casi reviento mi micrófono. Y la verdad es que se agradece muchísimo ya que ahora se pueden disfrutar de estos videojuegos como se debería haber hecho desde un principio a 60 frames por segundo. Y creedme cuando os digo que cuando se nota la diferencia, se nota y mucho. He visto muchas veces comentarios de gente decirme que no ven una diferencia entre 30 FPS y 60 FPS, pero os garantizo que esa diferencia la notan. Simplemente que no saben a qué se refiere la gente con el término de frames por segundo. Porque la experiencia de juego es mucho mejor y directamente el propio jugador hasta tiene mejores reflejos. Por ejemplo, uno de los mayores sueños de muchos usuarios de PlayStation es tener el juego de Bloodborne a 60 frames por segundo, ya que el juego corre a unos 30 frames por segundo y la verdad es que la experiencia no es la más óptima y muchos mueren por jugar a Bloodborne con un mejor rendimiento. Esto es lo bueno de FPS Boost en Xbox Series X y S, ya que no se requiere a los desarrolladores para aumentar los FPS en los juegos. No se requiere un parche para poder cambiar el código del juego. Es un proceso que se realiza en la API gráfica de DirectX y que es capaz de forzar a los juegos correr a mayor rendimiento y eso es genial. Pero claro, no todo es tan bonito como parece. Y es que hay algún problemilla que está ocurriendo con este FPS Boost en algunos juegos. Y es que no os voy a mentir que algunos como yo nos hemos llevado una pequeña decepción con Fallout 4 y Fallout 76. Son juegos que originalmente corrían precisamente a 30 FPS y ahora pasaron a los 60 frames por segundo. Todo bien y en orden. El problema es que hay un usuario en las redes que tiene mucho renombre y que yo muchas veces le he traído al canal que ha demostrado que estos dos juegos han sufrido un downgrade de resolución con tal de poder correr estos juegos con mayor rendimiento. Este usuario es el analista de Beats que hizo un vídeo analizando estos juegos, sus resoluciones y sus rendimientos. Y es que originalmente Fallout 4 y Fallout 76 funcionaban a 4K nativo de resolución. Repito, originalmente. Pero claro, ahora para poder correr estos juegos a 60 frames por segundo en Xbox Series X y Xbox Series S se les hizo un pequeño downgrade a estos juegos pasando de los 4K nativos de resolución a 1080p. Una bajada considerable y que sí, se nota mucho. Y claro, yo en Twitter mostré mi decepción con respecto a esto y alguien respondió a mi tuit diciendo que yo solía decir que me importaba más el mejor rendimiento que la resolución. Y eso sigue siendo así. De hecho, jugaré a Fallout 4 en mi Xbox Series X con el FPS Boost activado y a esos 1080p de resolución sin ningún tipo de problema. Pero sí que es cierto que en tu interior, como usuario de la consola, sabes que Xbox Series X, y lo sabes de sobra, puede correr este juego a 4K nativo a 60 frames por segundo. O quizás muy cerca de esos 4K nativos. Y duele el pensar que simplemente se podría ver mejor corriendo igual de bien. También os tengo que decir, de primera mano, que los Fallout no son los juegos mejores optimizados del mundo. Incluso mi PC con una NVIDIA RTX 2070 Super lo pasa un poco mal a la hora de jugar a Fallout 4 en 1080p con todo en ultra, ya que va siempre a 60 frames por segundo, menos en sitios con muchísimas estructuras y demás, que baja a los 45 o incluso 50 frames por segundo. Vamos, que tampoco podemos echarle demasiado la culpa a Xbox cuando luego hay juegos como Hitman 3, Immortals Fenyx Rising, Dirt 5 y un largo etcétera de juegos que van a 4K nativos, o casi cerca de los 4K nativos, y sinceramente, en mi opinión, son un poco más ambiciosos gráficamente que los Fallout 4 y Fallout 76. De todas formas, la potencia bruta de estas consolas, especialmente la Xbox Series X, se irá viendo con el paso del tiempo. No nos vamos a alarmar ahora por algo que aún no sabemos a ciencia cierta cómo va a correr juegos de esta nueva generación, porque esa es la prueba definitiva de cómo serán las consolas y qué potencia tendrán, y cómo correrán los juegos, básicamente. Pero eso es sólo con los juegos nuevos, no juegos retrocompatibles. Lo bueno es que todos los demás juegos mantienen sus resoluciones. Por ejemplo, The Elder Scrolls Skyrim corre a 4K nativo y a 60 frames por segundo. Prey mantiene su resolución original, que son los 1440p, pero funcionando a 60 frames por segundo. Así que todo en orden, y que no se alerte la gente ahora pensando que Xbox Series X está obsoleta, porque no es así. Así que eso es todo. Eso es lo que yo quería compartir con todos vosotros sobre este modo FPS Boost y lo que se cuece en redes sociales con respecto a todo esto. Dejadme saber en los comentarios qué opináis y si os preocupa lo ocurrido o no. Dad un buen like y, por supuesto, suscribiros y dadle a la campanita, ya que un porcentaje de vosotros veis mis vídeos y no estáis suscritos. Así que hacedlo porque es totalmente gratis. Recuerden que la vida es hermosa y que nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito chicos, chaito, chaito.